Y fíjate, bueno, y te digo que ese pequeño ejercicio de lo de Velázquez lo hice porque yo mismo me pregunto cómo valoramos las obras, ¿no? Esos dos cristos que puse, los dos son de Velázquez, pero para mí claramente uno es mejor que el otro y, uy, es un rollazo. Por ejemplo, en la música, ¿no? ¿Cómo decidimos por qué una canción es mejor que otra? Podemos decir que una nos gusta más que otra. Sí, es una apreciación personal. Ajá, pero ya debatir por qué una canción es mejor que otra. Y un mismo artista lo sabe, o sea, cuando tiene que discernir. O sea, cuando saca un disco con diez canciones sabe que una es la que vale de ahí. Y es muy chistoso porque tú puedes hacer, a mí me ha pasado que escucho un disco y digo, esta canción tiene algo, me gusta. Y luego veo los números en Spotify y veo que esa es la canción que a todo el mundo le gusta. Claro, no es tan arbitrario, ¿no? No es tan arbitrario. Y no estoy hablando de Luis Miguel o de artistas muy populares, ¿no? Por ejemplo, Joe Satriani, ¿no? Que a nosotros dos nos gusta la guitarra. Sí, sí, sí. ¿Cómo podemos medirlo? ¿Hay algo objetivo? No sé, tú que, bueno, me decías de lo de las ciencias. ¿Cómo miden ustedes los fenómenos humanos? O sea, porque podemos decir que el objetivo es cuando alguien hace una medición porque ahí sí, no sé, si decimos esto mide diez centímetros, tú y yo no tenemos por qué debatir que esto mide diez centímetros, ¿no? Estamos en una convención que está fuera de nosotros y por eso podemos llegar a ser objetivos. Pero en cuestión de un hecho social, ¿cómo defines eso? Hay varias formas para entender por qué nos estamos acercando a algo que tiene una intención científica y que busca la objetividad, ¿no? O sea, cómo centrarnos en ello, sobre todo cuando hablamos de los humanos. Resulta ser que cuando los humanos estamos en sociedad somos más predecibles de lo que podríamos imaginar. Y te voy a dar un ejemplo muy rápido que tiene que ver con la teoría de grupos. Este, hace, hace menos de un año la hija de un amigo se casó. El, después, el, el año, hoy, ahora, empezando enero, su mejor amiga, ella sube una foto y dice, mi mejor amiga se casó. Y después veo el post en Facebook de un chavo que fue novio de esta que primero se casó, subiendo un post de una mejor amiga de él que se casó, en simultáneo. ¿Qué nos explica esto? Que estamos, por muy individual que creamos que sean nuestras decisiones, las estructuras sociales pesan sobre los individuos. Y la sociedad ha determinado que dentro de tu grupo social, tu margen de acción no es muy diferente al de los otros. ¿Qué nos dice la teoría de los grupos? Que la gente que pertenece a un mismo grupo va a tener una misma, objetivos, va a tener objetivos afines. Objetivos de vida, objetivos profesionales, objetivos ven la vida de una manera muy parecida. Entonces, lo que esto nos dice es que las estructuras determinan las decisiones, incluso aquellas que creemos que son muy individuales y que solamente yo en mi intimidad estoy tomando. No es cierto. O sea, lo más probable es que te cases con alguien que pertenezca a tu grupo social. La teoría nos dice que lo más probable es que te cases en el mismo rango de edad que tu grupo social. La teoría nos dice que vas a tener hijos más o menos, digo, que ahí alguien diga, no es cierto, yo no lo hice. Son excepciones. Entonces, en general, si nos sentamos a analizar a primos, amigos, y por grupo social no me refiero al grupo de amiguis, sino al grupo de cómo estamos nosotros constreñidos socialmente, porque estamos segmentados, siguiendo un poco las teorías de marketing, estamos segmentados por grupos. Entonces, a veces hay gente dentro de tu grupo que no la conoces, probablemente nunca la llegues a conocer, pero ese grupo va a ser fundamental para entender por qué hacemos lo que hacemos. Incluso hay libros que dicen, cuando en tu grupo social se empiezan a cazar, existe como una especie de, entre comillas, metafóricamente hablando, contagio, porque las emociones, eso sí no es metafórico, se contagian, ¿no? La risa es la mejor prueba de ello, se ríe uno y se empiezan a rir otros. Es la emoción más contagiosa que puede haber dentro de lo social, ¿no? Sin embargo, estas decisiones nos hacen actuar de determinada manera. Entonces, basándonos en teorías, siguiendo cierta acumulación de datos, observando un fenómeno a través del tiempo, podemos seguir reglas que nos hace ver que aunque haya varias interpretaciones del mismo fenómeno, habrá conclusiones que muchos o la mayoría de los que se acerquen a estudiar eso van a llegar a lo mismo, como me estás diciendo de la canción, de la música. ¿Por qué? Porque cumple o ha seguido ciertos pasos y ciertos patrones, ¿no? O sea, eso es así, ¿no? O sea, por ejemplo, que la cultura pasa por una, las prácticas culturales cambian, esto, si hay un antropólogo que lo niegue, yo creo que deberían retirar el título. O sea, por ejemplo, ¿no? Más allá de las interpretaciones, de las propuestas teóricas, porque luego la gente se confunde, cree que la ciencia es sólida y dijo algo y no, no, la ciencia se retracta, es capaz de corregir, vuelve otra vez sobre sus pasos, incluso si nos atenemos a los teóricos de los cambios en la ciencia y los paradigmas, vamos a ver que el paradigma va a modificarse cuando haya algo que niegue aquello que se creyó que era verdad. Ahí es cuando cambia la ciencia, ¿no? Entonces, tampoco es que sea así tan rígido que no se pueda cambiar, pero tampoco es tan flexible que todo lo que yo diga basado en lo que vi, porque solamente lo vi, ya es una gran verdad, ¿no? O sea, no, no es así, pero sí sigue ciertos pasos. O sea, si yo reviso un texto, lo primero que voy a hacer es ver su teoría, en qué se basó y su metodología. O sea, eso todo el mundo lo hace. Y ahí es donde tú te das cuenta de cómo, pues, dices, ok, sí cumple con ciertos requisitos, doy por válido hasta el momento que no se compruebe lo contrario, que es ciencia, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta, pero bueno, por ahí va, ¿no? No, sí, sí, bastante interesante. Y, por ejemplo, en cuestión del arte, ¿cómo la antropología o las ciencias sociales lo estudian? O sea, ¿qué nos puedes decir sobre los fenómenos artísticos? Pues mira. No, 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 no. Gracias.